Cuando por la noche recordaba todo, el olor de tu perfume sobre todo Las sabanas blancas donde te escondías dentro Eres intocable como joya de oro, esas piernas largas comerme yo solo Y tus ojos grandes me perdí en un laberinto Y pensar que tú ya no vas a estar, pasará Solito me dejarás intentar Solo un beso y tú te vas de mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más Si te sientes sola no me llames por va Me pongo sensible, imagino tu sombra Glace azul es el tequila e interior la ropa Y con la champaña el polvo es color rosa Me contacto un ángel, eres tú mi hermosa La que me alegra los días y sigo tomando Y pensar que tú ya no vas a estar, pasará Solito me dejarás intentar Solo un beso y tú te vas de mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más Solo un beso y tú mi hermosa